Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review, en este video te traigo, si, otra nota, esta viene de iPadizate y es escrita por Sergio J Ruiz el 16 de octubre de 2017 con el titulo Hackean el Wifi WAPA2 tu iPhone y iPad en peligro, si, se que esta noticia tiene mucho, tiene 15 dias para ser exactos a partir del dia que estoy subiendo este video, pero porque seria importante o porque te lo tendria que sacar, porque Apple acaba de solucionar este error, porque Apple acaba de poner medidas de seguridad para que esto no sea algo que te pueda afectar a tu dispositivo, ni poder afectar tus datos, como sabes, las claves WPA2 son de lo mas comun que existe en el mundo, son claves sencillas, son claves generadas por algoritmo, con las cuales tu vas a poder acceder a la mayoría de los dispositivos Wifi, si bien los nuevos dispositivos Wifi ya vienen con unas alfanuméricas que son mayusculas con minúsculas y son casi 18 dígitos de contraseña en vez de los 8 o los 12 que eran antes, ya se esta cambiando mucho esta parte de seguridad, pero aun quedan demasiados routers y te apuesto que de tu casa probablemente únicamente cuenta con una contraseña WPA2, y de verdad te afecta o que es lo que hicieron y porque es tan importante esta nota, porque han hackeado el algoritmo, no, no es que hayan hackeado el Wifi de tu vecino, no, no es que hayan utilizado una aplicación como Wifi Hacker, Free Wifi o cosas asi que simplemente adivinaban el algoritmo de tu Wifi, sino que han hackeado el WPA2 osea el concepto mismo de esta red, lo han hackeado y pueden descifrar tus contraseñas, pueden desfresar las imágenes que estas haciendo y determinadas cosas asi, en el cuerpo de la noticia vamos a encontrar que dice, los dispositivos móviles de hoy en día utilizan la encriptación WPA2 a asegurar sus redes Wifi, hoy desgraciadamente esta encriptación ha sido hackeada, eso implica que a partir de ahora cualquier atacante podría obtener información desde cualquier conexión Wifi protegida por WPA2, siempre y cuando ellos sepan el algoritmo para romperlo, ellos van a poder obtener cualquiera de tus datos, no importa si estas utilizando Whatsapp, no importa si estas utilizando Facebook, no importa si estas utilizando mensajes, todo lo que pase a través de internet ellos van a poder interceptar, bueno en caso de lo que es Whatsapp, recuerda que ya se hizo la encriptación de punta a punta, porque existían aplicaciones determinadas en Android, que Apple nunca permitió eso, que te permitían ver los mensajes de Whatsapp que estaban circulando en tu red, era como Wifi Spider, que si eran aplicaciones que de verdad servían, porque simplemente abrían tu Wifi y checaban los mensajes que entraban y salían, es más, existían tutoriales manuales para hacer esto, pero nunca fue algo que me dijera, que bueno, que quisiera atraer, porque la verdad simplemente afecta a mas personas estas vulnerabilidades podrían afectar a Android y Linux, que son los particularmente mas vulnerables, pero tambien como iOS y Mac iOS estamos mas pendientes, a partir de hoy que salio iOS 11.1, esa vulnerabilidad ha sido solucionada, no se como lo hizo Apple, pero ellos ya bloquearon esta parte, ya no seria algo que no te tengas que preocupar, si tu tienes tu telefono actualizado, en mi caso, que yo tengo JREC en iOS 10.2, no es algo que me gustaría actualizar, pero tambien tengo que tener pendiente, y es algo que me gustaría compartir contigo, si tu actualizas a la ultima version de Apple, no vas a tener este inconveniente, en caso de que tu que seas como yo, que te quieres quedar con el JREC o simplemente no quieres actualizar, porque no sabes si subir a iOS 11 va a afectar tu bateria, tu rendimiento o determinadas cosas asi, pues ten en cuenta que podrias arriesgar tus datos, eso es un detalle que te queria tener y que lo tengas en mente, y bueno, el punto es que esto ya sido solucionado, por eso ya te traigo tanto la noticia como la solución, la solución es únicamente actualizar, y en caso de que tu tengas una contraseña web PA2 en tu wifi, lo que podrias hacer es contactar a tu proveedor y solicitar que te lleguen a cambiar el modem, alegando que la señal ya no es suficiente, o que simplemente te gustaría actualizar el equipo, en caso de que tu modem sea viejo, probablemente tu telefonía no tenga ningún tipo de problema, y te actualicen a uno con una seguridad aun mas fuerte, o en su caso, te recomendaría cambiar la contraseña de tu wifi por una que sea mucho mas fuerte, pero bueno amigo, por mi parte esto seria todo, y yo, yo te veo en el proximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!